En Italia, se crían cada año más de 8 millones de cerdos para el consumo de carne. De ellos, más del 50% proceden de Lombardía y casi 1.5 millones de la provincia de Brescia, donde zonas enteras se dedican casi exclusivamente a la cría de cerdos. Igualdad Animal llevó a cabo una investigación en una granja de la zona y lo que encontramos dista mucho de la calidad y el bienestar animal que muestran sus anuncios. Los hallazgos revelan la brutalidad con la que opera dicha granja. Muchos animales se encuentran abandonados y agonizando, sin cuidados ni asistencia veterinaria antes de ser matados. Aquí, muchos cerdos no reciben tratamiento, presentando diversas enfermedades, abrasiones, fracturas, signos de estrés y sufrimiento, con heridas abiertas y extremidades hinchadas, debido al comportamiento negligente de los encargados, que no han aplicado soluciones para garantizar las normas mínimas de bienestar para los animales. A otros, simplemente los abandonan para que mueran porque están enfermos o se les considera demasiado débiles. En varias ocasiones, nuestros investigadores encontraron lechones de tan solo unos meses de edad y adultos maduros abandonados en medio de pasillos, sin comida ni agua durante días. Y algunos de ellos fueron ignorados a propósito por los operarios. Como lo revelan las imágenes, los trabajadores pasan despreocupadamente por delante de los animales, a pesar de que los cerdos están asustados y no pueden moverse. Uno de los animales es empapado por los operarios durante la limpieza del edificio. El animal está visiblemente agitado y no puede levantarse ni moverse. Por los videos, parece que intenta beber agua directamente del suelo, porque no tiene acceso a comederos ni bebederos. Tras días de encierro en el pasillo, sin acceso a comida ni agua, el animal es arrastrado por el suelo de cemento, por los dos operarios que aparecen en el video. Mientras sufre espasmos, intenta liberarse de la cadena con la que le jalan la pata trasera. Los investigadores de Igualdad Animal han documentado en repetidas ocasiones numerosos animales muertos, abandonados en los pasillos o en el interior de los corrales, en medio de sus compañeros aún vivos. Incluso, en lo que se llama la enfermería, hemos visto animales con heridas sin tratar, en un entorno sucio e inadecuado, con cerdos muertos pudriéndose junto a los que aún viven. Aquí, en lo que debería de ser la zona de atención y asistencia, algunos de los cerdos han encontrado la muerte en las aguas residuales y sucias. Las condiciones higiénicas y sanitarias de la granja son alarmantes. Hay ratas por todas partes, y las heces de estos animales y de los propios cerdos acaban infectando incluso los comederos, donde se mezclan alimentos y excrementos, creando un terreno fértil para la contaminación y las enfermedades. Los cerdos son animales inteligentes y sensibles. Es casi impensable el dolor, el sufrimiento y el estrés, al que son sometidos detrás de las puertas de estos lugares inmundos. Decidimos denunciar todo esto ante las autoridades, pero es solo el principio. No descansaremos hasta que se haga justicia en contra de quienes maltratan a los animales con tal brutalidad. Los animales merecen nuestra protección y nuestro cuidado. Desgraciadamente, estas atrocidades ocurren todos los días en las granjas de cerdos en Italia y también en las granjas de todo el mundo, con muy pocos controles de las autoridades. Por ejemplo, según el último informe del Ministerio de Sanidad italiano, solo el 16.6% de las explotaciones porcinas del país han sido reguladas por las autoridades competentes. Y muchos de los delitos y faltas que se cometen en ellas quedan impunes. Pero todo esto debe cambiar. Se lo debemos a los millones de cerdos confinados en estas granjas y a la verdad a la que tienen derecho los consumidores de conocer el precio real de la ganadería industrial. Únete a nosotros compartiendo esta investigación, ayudándonos a mostrar la verdad que viven millones de cerdos en granjas de todo el mundo. Y por favor, considera dejar a los animales fuera de tu plato. Gracias. 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 Gracias.